El reino de Dios o el reino de los cielos es que cosa es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas Para la Biblia solamente hay dos tipos de personas los que viven en el reino de las tinieblas Y los que viven en el reino de la luz y el reino está gobernado por un rey Y el reino es toda la esfera de dominio de ese rey sobre su reinado Entonces el hombre en cierta medida nunca deja de tener un rey O vive en el reino de las tinieblas cuyo rey es Satanás Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos Es cierto que Dios es soberano, es cierto que Él está por encima de todo Pero también hay un gobierno de Satanás sobre la humanidad caída Efesios 2 también dice estando muerto en delito y pecado Él nos dio vida en Cristo Jesús Y dice luego que nosotros estamos viviendo bajo el espíritu que ahora operan los hijos de su obediencia Un espíritu que opera, que trabaja, que manipula, que esclaviza a los desobedientes Así que eso está en el capítulo 2 de la Biblia de Efesios, Libia Católica o Libia Evangélica No importa el mismo libro, las mismas palabras y nos dice que Satanás sigue teniendo autoridad Sobre la humanidad caída y cuando un hombre o una mujer vive sin Cristo Vive bajo la tiniebla espiritual, bajo el dominio de Satanás Y cuando recibe a Cristo, esto dice la Biblia, pasa de un reino, de un dominio a otro reino Otro dominio que es el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios Donde Él es el Rey y nosotros somos sus siervos El Rey ordena, es soberano, el pueblo obedece Solamente que nuestra obediencia a Cristo es libertad Y la obediencia a Satanás es esclavitud Eso vamos a hablar en otro rato, que es lo que es la libertad Libertad es hacer lo que me conviene Tener la capacidad de decidir y hacer lo que me conviene Pongo un ejemplo que hace muchos años prediqué en un colegio Y un joven de unos 17 años se me acercó y me dijo Yo no quiero ser de tu religión Entendiendo que religiones se refería a mi fe cristiana A mis valores morales cristianos Entonces me dice el joven Yo no quiero ser porque si no voy a perder mi libertad Esa palabra me llamó la atención Porque él dijo perder mi libertad Yo le dije a ver, a qué libertad te referís Y él me dijo, si yo por ejemplo soy cristiano Voy a tener que dejar de fumar, tomar, tener mujeres Irme a farrear en las discotecas Voy a perder mi libertad Ah, yo le dije, vos le llamás libertad a eso Sí, por ejemplo le dije yo Yo no fumo Pero puedo no fumar Puedo fumar, digo Vamos a mirar quién es libre y quién es esclavo Yo no fumo ¿Vos fumás? Sí, me dijo Pero yo puedo fumar si quiero Sí Y puedo no fumar también porque no tengo adicción a la nicotina Vos fumás, sí fumo Y podés no fumar No, la verdad es que me va a costar dejar de fumar O sea que yo tengo dos opciones Puedo fumar o no fumar Elijo la mejor, no hacerlo Vos tenés una sola opción Tener el vicio Y te hace mal Esta es la verdadera libertad Tener la capacidad de decidir y decidir lo mejor O de repente vos podés tener sexo con cuantas mujeres haya Yo no porque yo tengo que ser fiel a mi esposa Vivo limitado Vivo esclavizado O es él el que vive esclavizado Porque yo tengo la capacidad también de acostarme con varias mujeres O si soy mujer con varios hombres Lo puedo hacer Pero yo decido ser fiel a mi cónyuge Sea hombre o sea mujer Sea una mujer a un hombre Un hombre a una mujer Vos veo una mujer que pasa Y aún teniendo familia No soportar la tentación Soy esclavo del sexo Y te va y te encamás con una mujer ajena Destruyendo tu hogar Y si aún no lo destruiste lo vas a hacer Dando posibilidad a un embarazo no deseado Que te va a cargar mucho dolor A vos y al que viene Dándole dolor a tu esposa O a tu marido Violando el pacto matrimonial Trayendo maldición a tu hijo Todo eso porque no soportas No tenés libertad Ve a una mujer ajena Y tenés que estar con ella Yo también puedo sentirme tentado Pero si soy libre Yo decido Solamente con quién voy a tener intimidad Y será con mi pareja Habrá fidelidad Habrá seguridad Habrá estabilidad Habrá bendición Habrá gozo Y hay plenitud Entonces quién es libre Y quién es esclavo El que tiene una sola opción Y es la mala O el que tiene dos opciones Y es la buena Elige la buena Tengo dos opciones Y elijo la buena Esa es la libertad Y esa es la libertad La cual nos llamó el Señor En este reino de la luz El reino del Señor Ahora hay otro tipo de esclavitud También que es el temor Esa es una esclavitud Terrible realmente ¿Verdad? Por ejemplo La libertad Como dije recién Es la capacidad De decidir Y decidir lo mejor Yo tengo voluntad De hacer esto Esto está aquí Esto está acá Esto me tienta Pero no me conviene Esto es lo que me conviene Y decido hacerlo Y me gusta hacer lo que me conviene Tengo mi mente renovada Mi espíritu recto Tengo capacidad De decidir lo que me conviene En cualquiera de la vida Sé que puedo consumir o no Puedo sentirme tentado A consumir Alguna película Que no es conveniente Pero tengo la capacidad De decir que no Y decidir elegir lo bueno Así en la música Así en la moral Así en la espiritualidad Yo tengo esa capacidad Pero cuando uno es esclavo Del pecado Ya no vive en libertad